Tenemos de verdad el honor para mí, como presidenta del Cabildo, poder volver a anunciarles como era ya nuestro compromiso, lo habíamos anunciado, que recuperaríamos la Tenerife Lamparty, la TLP para Tenerife. Así que muchísimas gracias y tiene la palabra Hidaira. Muchas gracias Rosa. Soy Hidaira, la directora del evento de TLP Tenerife y bueno, buenos días a todos. Que bueno, también soy la encargada de ser la portavoz, de aportar la ilusión, el amor y los valores que forman TLP Tenerife y que además, o sea que es nuestro evento, y que además tiene nuestra comunidad. Una comunidad preciosa que bueno, está formada por personas que tuvieron la pasión por un personaje y que decidieron caracterizarse con él. Además son las personas que decidieron sacar su arte transformando sus ideas, sus pensamientos, sus emociones y crear ilustraciones, esculturas, pinturas. Son todas esas personas que viven un juego como si fuera su propia vida. Las personas que se encargaron de, con carisma y valor, sacar sus mejores pasos y subirse a un escenario. Son esas personas que deciden pasar una semana con sus amigos y compañeros, conocer gente nueva y en un marco que está enmarcado con unión y con pasión y con ilusión sobre todo. Somos todos aquellos a los que una vez nos dijeron que todo esto era una tontería. ¿Quién ha oído a su madre decir eso? Pero vamos, TLP no solo es un evento. TLP es una cosa que se lleva en el corazón. TLP es un conjunto de gustos diferentes, de pasión, tecnología, ilusión, arte. TLP es unión, pero sobre todo, sobre todo de todas las cosas, es acogida, es hogar. TLP es valor y TLP es amor. Somos los que estamos, pero también somos los que están por venir y por llegar. Esta edición nos estamos dejando la piel, nos estamos dejando el alma, el corazón, y la estamos haciendo con mucha más ilusión, con la mayor ilusión del mundo. Hemos abierto TLP con nuevos espacios, que ya se irán descubriendo un poquito, y espacios para todo el mundo, espacios que será el encargado, el público, de escoger cuál es su lugar. Y sobre todo, pues dar las gracias al Cabildo de Tenerife, porque fue la institución que nos vio nacer. Muchas gracias, Hidaira. La verdad que hoy es un día muy emocionante, porque vuelve TLP. TLP, además, sin sucedáneo, sin marcas blancas, la original. Vuelve TLP a Tenerife. Y bueno, es una gran noticia para todos. Es un compromiso de nuestra presidenta, Rosa Dávila, que adquirió en su momento, y que hoy estamos anunciando y que va a ser una realidad, con algunas modificaciones este año, porque nos cambiamos de mes, nos vamos de julio a septiembre. Va a ser un evento con muchas novedades, va a ser un evento mucho más potente, incluso que lo que hemos tenido en ediciones anteriores. Para la área de innovación es muy importante, quizás más por lo que no se ve, por la cara B del evento, que son esos 27 estudios desarrolladores que hay en Tenerife que van a estar presentes en este evento, más empresas de primer nivel a nivel nacional e internacional que van a estar también aquí en la TLP 2024, y que van a generar con desarrolladores locales también pues todo ese caldo de cultivo que genera iniciativas nuevas de carácter empresarial, nuevos proyectos que se desarrollan dentro del ecosistema que supone la TLP. Es una oportunidad de negocio muy importante que nos sigue consolidando como un destino de primer nivel para la industria del gaming, la industria audiovisual, la industria del videojuego. Como digo, vamos a tener muchas novedades, las iremos anunciando en próximas fechas. Y no quiero extenderme mucho más. Sí me gustaría reconocer el esfuerzo, por supuesto, de todos los que patrocinan este evento, que son los que lo hacen posible con el apoyo del Cabildo de Tenerife, y especialmente a Aidaida, a Eduardo González, no solo por el esfuerzo que están haciendo en la organización de este evento, sino también por haber mantenido vivo en una época quizás complicada el espíritu de la TLP que hace que al final venga con incluso más fuerza que nunca. Así que, bienvenida a TLP 2024. El regreso. Muchas gracias. Antes comentaba que TLP es un sentimiento, es un sentimiento, es una forma de entender la vida. En muchas ocasiones son marcas que se llevan en la piel en forma de tatuaje. TLP que nacía hace 16, o esta es la 16ª edición, pero al final es un concepto cultural muy, muy potente, muy vinculado, no sé si a los 80, a los 90, pero hay toda una generación que viene con ese sentimiento telepero muy, muy incrustado. Y la realidad es que ese movimiento cultural, ese movimiento emocional, a día de hoy en Canarias, es un sector económico estratégico y una apuesta decidida por parte del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias tiene un objetivo claro, y es intentar acabar con la diferencia en la brecha económica entre la comunidad autónoma canaria, el conjunto del Estado español y la Unión Europea. Para eso se trabajan en tres grandes líneas, productividad, que no voy a entrar ahora, y otros aspectos. Y el verdadero core del asunto está en la diversificación económica. Y cuando hablamos de TLP, no hablamos de una cosa de frikis que ocurre en el recinto ferial. En el recinto ferial está lo de los frikis. Hablamos de un movimiento cultural, un movimiento identitario muy, muy potente, pero también hablamos de oportunidad y diversificación económica. En el año 2022, casi 15.400 empleos en Canarias vinculados al sector audiovisual. Y gran parte del sector audiovisual tiene que ver con el germen de lo que sucedía en torno a producciones que tienen que ver con la animación, a producciones que tienen que ver con el entorno del gaming y a profesiones que se desarrollan en ese contexto. Así que yo creo que estamos de enhorabuena. TLP vuelve sin sucedáneo, como decía Juanjo, una apuesta decidida de la Presidenta para que vuelva TLP. El alcalde abre la ciudad para que suceda y aquí esas 1.500 personas que van a venir a pernoctar lo que tienen que hacer es disfrutarlo. Y esos van a ser los profesionales del presente y del futuro. Y esa gente tiene que ser bienvenida y bien recibida en Canarias, en Tenerife y en Santa Cruz. Así que a disfrutar de la TLP del 3 al 8 de septiembre y a darlo todo. Muchas gracias. Es una gran satisfacción volver a presentar la TLP en Santa Cruz de Tenerife. El sitio donde nació, donde se ha desarrollado siempre y donde siempre hemos estado muy orgullosos por mantenerlo. Todavía me pregunto y no tengo respuesta de por qué no se hizo la TLP el año pasado. Espero algún día que alguien me pueda dar explicaciones del por qué. Pero hoy estamos contentos porque la volvemos a celebrar y la volvemos a celebrar no solamente con el mismo espíritu, con la misma ilusión, sino además con el corazón que Hidaira nos ha transmitido en sus palabras, que van más allá de un evento. Hay todo un movimiento asociativo ligado fundamentalmente a los jóvenes que se marca dentro de la TLP. En el año 2022, he venido casi siempre, pero en el año 2022 vine a este recinto a ver la TLP y me quedé impresionado. Miles de jóvenes llenando las diferentes calles dentro y fuera del recinto ferial. Miles de jóvenes disfrutando de aquello que les gusta. Es decir, es un evento juvenil que posiblemente es el más importante que se realiza en esta isla. Y aparte de eso, como ya se ha dicho, detrás hay un movimiento que genera empleo. En esta ciudad son muchas las empresas que se dedican al mundo de los videojuegos, al gaming, o también hay muchas empresas que se dedican a la animación, que generan puestos de trabajo, que generan puestos de trabajo aquí para la gente de aquí. Muchas personas de aquí están trabajando en esas empresas y, además, es un sector que cada vez va más. Cuando se habla de diversificación económica es triste, porque nunca hablamos de lo positivo, siempre hablamos de lo que está por llegar para conseguir la ansiada diversificación económica. Aquí ya tenemos un sector que está en pleno desarrollo, que todavía no ha tocado techo y que reclama de este tipo de eventos para seguir creciendo. Enhorabuena a Telepe, bienvenidos de nuevo a su casa. Muchas gracias, alcalde. Como decía al principio de esta presentación, para nosotros era una apuesta decidida recuperar Telepe. Telepe es una marca reconocida y reconocible, no solamente en Tenerife, en Canarias, sino también en toda España. Y desafortunadamente, bueno, pues se quiso borrar del mapa la Telepe. Era un compromiso de este nuevo equipo de gobierno recuperar algo que nos situó en el mapa hace 16 años, en un mapa muy importante que tenía que ver con el desarrollo de los videojuegos, que tenía que ver con el gaming, que tenía que ver con la animación, que tenía que ver con las nuevas tecnologías y que recuerdo, hace 16 años, los que entonces tenían 20 o 19, fíjense, ahora tienen 30 y pico o cerca de 40, hacían cola, estaban en su saco de dormir para venir a este recinto ferial que le ofrecía una alta velocidad de conexión que no tenían en sus casas. Todo eso ha cambiado y se ha transformado en estos 16 años, en estas 16 ediciones. Ahora hay un concepto completamente nuevo y con ello ha ido creciendo la Telepe. Pero como decía Idaira, Telepe es algo que se lleva inoculado en las venas. Un gran evento que tiene, como se ha dicho, un importante impacto sobre la economía en esos días en la ciudad, pero que sobre todo detrás hay todo un desarrollo industrial del sector audiovisual, del gaming, de las nuevas tecnologías aplicadas a la animación y también al desarrollo de los videojuegos. Ahora, después de 16 años, sabemos que es un sector de oportunidades, un generador de economía y de empleos, de empleos de calidad. Por eso era tan importante recuperar la identidad de algo que nunca se debió perder, como era la Tenerife Land Party. Y eso nos vuelve a situar en el mapa de los grandes eventos vinculados a los desarrollos tecnológicos y, en este caso, a los LAN Party. Quiero, además, vamos a irlo desvelando a lo largo de estos meses, que Telepe va a venir con algunas sorpresas y algunas de ellas, a las que les quiero dar las gracias por sumarse, al Club Deportivo Tenerife. Nos hemos vinculado, ya han estado presentes en otras ediciones, pero iremos presentando algunas novedades que tienen que ver con el Club Deportivo Tenerife, con el desarrollo de los eSports, con el desarrollo de las ligas que tienen que ver con el fútbol y de todo también, de toda una industria que tiene que ver con esto. En definitiva, no solamente es un evento que vuelve a poner, como hemos estado empeñados este nuevo grupo de gobierno desde el inicio de nuestro mandato, hace apenas seis meses, en volver a poner a Tenerife como un referente de grandes eventos que ocurren en esta isla. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de Telepe por el esfuerzo que han hecho. Muchísimas gracias, consejero, también al gobierno de Canarias. Sé que, y acabo de hablar con Fernando Clavijo, que le hubiera encantado estar aquí. Vamos a tener muchas oportunidades de hacer distintas presentaciones, de ir contando y desvelando algunas de las sorpresas que trae Telepe. Y, por supuesto, al alcalde de Santa Cruz y a todo el equipo del recinto ferial que han hecho un enorme esfuerzo y que lo harán en esas nuevas fechas del 3 al 8 de septiembre. Es una fecha, son fechas que van a mover a mucha gente que en julio podía estar de vacaciones. En septiembre estamos todos aquí, antes de que empiecen las clases. Insisto, no solamente un evento para jóvenes, ya no tan jóvenes, cuarentones, de cuarentonas, vienen a la Telepe a disfrutarla como lo hacían hacía 16 años. Así que, de nuevo, bienvenidos a la Telepe. Y como decía Juanjo, la Telepe, el retorno. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos ¡Gracias!